Tempranito, me da gusto verte. Qué bueno verte, oye, sí, igualmente. Qué bueno verte y verte sintiéndome bien. Sí, sobre todo eso. Eso es lo que me gusta. Ante todo eso. ¿Cuánto tiempo hacía, un poquito alejada, verdad, de toda esta onda de la promoción, los discos y demás? Sí, un año y medio. Un año y medio. Un año y medio, tres sin grabar en un estudio, uno sin hacer shows, y la verdad ha sido mucho mi lucha por estar bien, por estar viva, por recuperar ese escenario, y la verdad estoy muy contenta de traerte un disco que yo quiero, porque ha sido mi medicina, ha sido mi terapia, ha sido todo lo que ha salido de todo eso malo que me pasó, y lo hago como una conchita, cuando le entra mugre y de esa mugre hace una perla. Y eso es lo que yo estoy haciendo, convirtiendo todo eso malo en algo positivo. Creo que todas las canciones tienen mensaje. El tiempo que estuviste recluida en el hospital, estuviste escribiendo, estuviste creando, ¿no? Yo estuve haciendo cosas, porque si no te vuelves loca. El rollo es que yo llegué a pintar hasta con mi sangre, ¿sabes? ¡Qué barbaridad! Hacía cuadros, pintaba, escribía, trataba de no pensar y de no espantarme, de estar tranquila y serena, y de leer en los ojos, cuando ya no sabían qué hacer conmigo, y salir adelante y buscar otra opción. Siempre hay que buscar, no hay que quedarse nada más con la certidumbre de si es el mejor o no mejor doctor. Pero estoy bien, gracias a Dios. Ahora, Alejandra, ¿qué desencadena todo esto, todos estos problemas de salud? ¿Qué es el gatillo? Fue una mala operación, en realidad. Una mala operación. De un señor que al final fue algo ilegal, no tenía ni siquiera papeles, él acabó en la cárcel, y hay más de 800 casos de esta persona nada más. ¿Cómo una persona como tú cae en manos de una persona como esa? O sea, ¿a ti te lo recomiendan? Me convencieron. O sea, yo ya conocía a estas personas, y ya sabes, ¿no? Cómo somos las mujeres, un poquito de vote, si no sé qué. Y la verdad, no está mal. Yo creo que, al final, uno quiere verse bien y tal, pero yo jamás... Y más aún siendo artista, ¿no? Pero yo jamás me imaginé que me fueran a matar, que me fueran a llenar de bacterias, así que... Alejandra, ¿tú eres fácil de compensar? Pues depende. Depende, joven, depende. ¿Depende de qué? Eso sí fue mi peor error, ahí sí podemos decir. Yo creo que ha sido un error que al final me ha costado mucho dolor, pero que cualquiera puede caer en ese hoyo oscuro. Sigue la gente haciéndolo. A veces te multilan, a veces se te necrosa la piel, a veces te mueres, te llenas de bacterias. O sea, no es un tema muy agradable y nadie se atreve a hablar de él. Claro. Y están matando a la gente y de un país pasan a otro. Entonces, a mí, con la suerte que tengo y con el dinero que tengo, pude salir del problema. Y no sé si mañana pueda recaer o no, pero yo al final hice todo lo que pude. Hay gente que no puede, hay gente que no tiene cómo. ¿Cuál es tu mensaje, quizás, para otras mujeres que... Que no crean. Aunque tengan batita y todo se vea bonito y caro. Ya. La gente miente. Y el problema es que han matado a mucha gente. Alejandra, esto pasó hace un tiempo ya y quizás para refrescar un poco la memoria de algunas personas que no lo recuerdan o que no lo saben porque la gente no estará enterada. ¿Qué fue exactamente lo que pasó contigo? ¿Fuiste a buscar a un especialista para aumentar tus glúteos? ¿Fue esto lo primero que te hiciste? Es una supuesta inyección que te ponen para levantar el glúteo nada más. Para darle formita. Te lo pueden poner en la cara, en los senos, hasta en donde te cuento. En aquello. Los hombres se lo han puesto. Entonces, al cabo del tiempo pasan cosas y hace reacción. Entonces, tu sistema inmune es el que lo rechaza. Entonces, para sacar eso de tu cuerpo que migra por todos lados, se te puede ir al cerebro, al corazón e inmediatamente te mueres. Hay gente que le han emputado los dedos, las piernas, los senos. Hay gente que... A mí me estaban enseñando fotos de gente mutilada para yo pasar a eso. Y ahí fue donde dije, esto no es normal, esto no está bien. También me... Un día me torturaron porque me quitaron las gasas metidas de adentro de mi cuerpo al día siguiente de operarme y ahí fue donde yo dije, esto no está bien, hay tecnología. No puedes curar a una persona como si fuera la Primera Guerra Mundial. Y cuando te... Cuando tú estás pagando lo que estás pagando. El mejor hospital de México. Pero cuando te inyectaste, perdón, cuando te inyectaste, ¿qué fue lo primero que empezaste a sentir después de eso? Fue aquí en Miami y aquí en Miami no me querían tocar porque entonces había muerto Michael Jackson, entonces decían, ella es famosa, mejor que se vaya. Y no me tocaba la gente ni querían saber, ni en Miami, ni en Londres, hasta en México me ayudaron, pero yo volví a Miami y encontré un doctor que realmente supo cómo ayudarme sin hacerme tanto daño. Entonces, a la gente que ya tiene este problema, tengan cuidado con los doctores que los pueden ayudar porque a veces no hay cómo, ¿me entiendes? A veces se te van a los genitales y no hay manera de sacártelo. A veces se te necrosa la piel y busca una salida y se te pudre la piel y se te empieza a abrir. Es una cosa espantosa. Entonces, yo que sobreviví, que estoy aquí viva, quiero hacer conciencia de que a la gente no le necesitan hacer nada al final y de que te aceptes como eres y que te quieras y que hagas ejercicio. Yo creo que es el Alexia. Ya hagas y comas bien. Exacto. Y aparte, yo siempre hice ejercicio. Entonces, me da tristeza que por creer en alguien te engañen por dinero y sean capaces de matarte y que no les importe. Eso es un crimen. Eso es un crimen porque tú no haces un crimen creyendo. Tú puedes creer y tiene una bata y piensas que es un doctor y no tiene ni siquiera papeles. Entonces, las cosas a veces no las toman tan en serio y cuando entran con cualquier jeringa dentro de tu cuerpo ya no es una cosa normal. Puedes irte a lo alternativo, puedes hacer muchas otras cosas, pero no caigan en las manos de los criminales. Eso es lo triste. Yo me imagino que todo esto te está ayudando a apreciar mucho más la vida, a apreciar mucho más tu carrera, tu fanaticada, los escenarios, tu salud. Mira, mis fans me mandaron un video hermoso donde yo les ayudé a salir adelante en momentos difíciles con mi música y a mí me ayudaron a salir adelante con eso, con ese video, con ese amor, con ese detalle y hay muchas cosas que a mí cuando me pasan puedo escribir, puedo decir, puedo expresar, puedo, puedo, no sé, cuando tú, cuando tú te, ¿cómo se dice? Te contagias de algo, pero por alegría, cuando, cuando pierdes el amor por la vida, cuando no lo valoras, es muy diferente que cuando realmente cada día, cada momento que te levantas, que te sientes bien, lo, lo, lo gozas. Cada día lo vivo como si fuera el último. A plenitud. Sí. Definitivamente. Y estoy lista para mi gira, estoy muy contenta de poder estar aquí y de poder invitarlos a todos porque en Miami nunca había cantado. Y vas a cantar. Sí, el 21 de febrero. 21 de febrero. En el Fillmore. Vamos a hacer un puntito ahí, vamos a regresar enseguida, vamos a seguir sonando el disco, más temas de esta producción La Guzmán y vamos a hablar de toda esta gira maravillosa Tour La Guzmán, verdad, en Estados Unidos 2014, empieza el 30 de enero y aquí en el Fillmore el 21 de febrero. Así es.